Bueno, ¿quién habla? Don Uriel, don Uriel, señor, alguien los puso el dedo, los descubrieron a pista secreta Maldita sea, voy para allá, díganle a esos desgraciados que no se la van a acabar Sacó una bolsa de coltón, y se dio tres nubias a prisa Le subió tiro a su escuadra, y se sacó la camisa Le vince a sus compañeros, ahí con la mar se la vista No sé, desde el de Colombia, un avión se llenaba A la tierra de Ciudadanos, donde iba a ser descargada Pero, no viste al secreto, la policía la encontraba Yo le he estado sin descargando, cuando se oye una sirena Le subió, se recordaba, que tenemos dos manos El jefe de Diciano frente, hoy para allá no se vuelvan Empezaron los disparos, ahí llega la policía Allá, dos traficantes, miraban, cuatro fumas Pero, cuando llegas bien, no sé lo que no se verá Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos A la tierra de Ciudadanosée De lleg menos, no sé lo que no se認 igenIANO ¿Por qué ya no retiramos? Pues que me quedo muy bien A partir, no es un parabó Una pesar de lasullenas Pero, no era paciencia Era un pajaro, una parrón Solísimas pasadas de leyes, como en varias oficciones, con la victoria, había sus operaciones. Música